¿Qué es Diez Parejas Diez? Yo no entiendo nada. Consiste en dar a diez chicos y diez chicas... Es raro. ...la oportunidad de encontrar el amor y ganar un millón de dólares. ¿Qué? ¡Sí! Pero por si suena muy fácil, todos estos solteros... Por nuestra alma gemela. ¡Un desastre de relaciones! Que ya lo sabemos. Tienen que ganar juntos... ¡Ponemos lograrlo! ...o perderán juntos. ¿Duro? Pues claro. ¿Imposible? No. Porque al final todo el mundo tiene una pareja perfecta. ¿Sí? Sí. Diez Parejas Diez, nueva temporada. Estreno en jueves 29 de septiembre a las 11. Estreno en jueves 29 de septiembre a las 11.